¿Qué tal amigos de NetTrainers? Estamos corriendo acá una máquina virtual en Windows 7 y también tenemos la GNS3 VM que ya está corriendo, es la versión 2.0.3, en realidad es la última versión hasta el momento estable, en este momento hay una versión 2.1 que está beta, pero la estable es la 2.0.3. En otro video hemos mostrado cómo conectar la máquina GNS3 GUI con la GNS3 VM, en este caso, en este momento lo que les voy a mostrar es que Cisco tiene disponible una serie de imágenes disponibles para virtualización que son las imágenes viral, el Virtual Internet Routing Lab que partió como una especie de plataforma contenida que era para hacer prácticas y entrenamiento con unas máquinas virtuales, pero hoy en día es más práctico usar las imágenes, esas imágenes de virtualización del Virtual Internet Routing Lab, pero no en la plataforma VIRL, sino que en GNS3, puede usar las imágenes que puede usar las mismas imágenes porque son imágenes para el emulador KEMU, entonces se ocupan las mismas imágenes y uno, estas imágenes uno tiene que comprar la licencia, en el Cisco Learning Network uno compra las imágenes viral y después, no es cierto, cuando uno ha hecho la compra, que cuesta 199 dólares, uno se va, no es cierto, tienes que tener una cuenta en Cisco, una cuenta gratuita y con esa cuenta, no es cierto, entras al Cisco Learning Network y compras las imágenes viral y cuando tú entres acá a Download VIRL, te lleva a una página de Cisco, de Download Software, donde tú puedes descargar imágenes que son para viral, no son obviamente las imágenes para los equipos reales, entonces ahí existe de ASA-V, ASA-V tenemos hasta la versión 9.7 en este momento, existe hasta una versión, en este momento la última imagen de ASA-V es 9.8 algo, pero para viral en este momento lo que está disponible es hasta 9.7, también tenemos iOS VLayer 2, que lo han mejorado bastante en el último tiempo, a través de agosto del 2017, en la última, también tenemos iOS V, que es básicamente un router virtual en versión 15.6, también tenemos iOS XR, que es básicamente el iOS XR, que corre en router ASR, existe también una versión especial que se llama el para 9000, que emula los ASR 9000, pero que soporta una tremenda cantidad, necesita mucha, mucha memoria RAM, y también están los otros que son las imágenes, las máquinas virtuales viral, que es donde uno en fondo emula y tiene todo el entorno gráfico, pero como les digo, eso hoy en día no se está usando mucho, lo que existe es bajar las imágenes, pero usarlas con el GNS3, entonces acá hemos estado bajando ya algunas, voy a ejecutar una máquina virtual donde tengo instalado el GNS3, versión 2.0.3, simplemente yo evito este wizard, voy a crear un proyecto nuevo, siempre pide crear un proyecto, un lab test, por ejemplo, un lab test, por ejemplo, y básicamente para crear, por ejemplo, una de estas imágenes, lo que se debe hacer es ir al sitio de GNS3, y en el sitio de GNS3 uno descarga lo que se llama un template, dentro del marketplace, dentro de la ficha marketplace, uno se va a los appliances, y, por ejemplo, de ASA-V, ahí tenemos el template de ASA-V, que es básicamente como una especie de máquina virtual, pero que está sin la imagen, son solamente ciertas configuraciones, esos templates tienen imagen, tienen una extensión GNS3A, como de appliance, uno lo descarga, hay para ASA-V, hay para muchos, para iOS Layer 2, iOS Layer 3, para muchos dispositivos, se bajan esos appliances, entonces uno después se va a File, y dice Import Appliance, por ejemplo, quiero agregar un ASA, entonces voy a agregar este appliance, que es el ASA-V GNS3A, el appliance, me da ciertas indicaciones, que es un ASA-V, Firewall, el ASA-V, el ASA-V, lo voy a correr en el GNS3VM, o sea, en el Remote Server, que yo ya lo llamé GNS3VM Remota, eso está cuando la creé, y acá básicamente el sistema lo que hace es que busca en tu carpeta de Downloads, qué imagen podrías tener tú que es para el ASA-V, bueno, acá dentro de las que yo tengo, me encuentra que está el ASA-971.cucau, ese me dice que está encontrado, está Ready to Install, que son los que yo bajé de Byron, de esta licencia que yo les dije que uno compra a 199 dólares, entonces lo encuentra, me dice si lo quiero instalar, sí, me dice que está usando la versión Kemo 2.5, pero que eso es lo que está corriendo en la GNS3VM, me da un resumen, Finish, me va a decir que ese nombre, Cisco ASA-V971, en realidad ya lo estoy usando, yo ya tengo creado un firewall con ese nombre, entonces le voy a poner simplemente 2, si fuera la primera vez que lo uso no me va a dar ninguna advertencia, y me dice que está instalado, una vez que tenemos eso, ahí está nuestro ASA-V971, 2, porque es el que, se acuerdan que es el que acabo de crear nuevamente, y simplemente uno lo encendemos, y viene configurado para que la primera vez que se enciende, se ejecuta el VNC Viewer, se accede a él vía el VNC Viewer, y aquí en realidad es lo que tenemos que hacer, que en estricto rigor, solo la primera vez, después ya para la próxima vez, nosotros tenemos que cambiar que el modo de acceso ya no sea por VNC, sino que sea por Telnet, y ahí con eso ya podemos acceder a nuestro ASA de la forma normal. está haciendo su primer boteo, nuestro ASA-V, básicamente cuando llega a ese punto, en donde me está diciendo que Lina use Serial Port TTI S0 for Console I.O. Básicamente, simplemente lo que hacemos es apagar esto, y le voy a decir dentro del Configure, que el Console Type sea Telnet. vamos a hacer OK, vamos a encenderlo nuevamente, y vamos a darle un Console. Ahora la consola se accede vía PuTTY, o sea, de fondo es un Telnet a la consola del Equipor. Eso yo lo hice acá en el mismo ASA, conviene que lo hagamos en la parte donde se instaló esa Kemu VM, ya, esa VM para Kemu, que en el fondo es acá, para que para otros ASA que ustedes vayan desplegando no tengan que hacer exactamente lo mismo, simplemente en la Kemu VMs, acá en el ASA-V971-2, que es el que acabo de crear, simplemente vamos a Edit, y acá seleccionamos que sea Telnet, y así cada vez que nosotros arrastremos un nuevo ASA a nuestro sistema, ya siempre vamos a tener que usar Telnet. y ahí está partiendo, ¿cierto? Esta imagen de ASA-V requiere 2 GB de RAM, por ende la GNC3 VM también debe tener por lo menos unos 4 GB, y ahí estamos, ¿se fijan? Ahí está nuestro ASA-V9.7.1. Ok. Otra de las tipos de dispositivos que se pueden agregar con imágenes viral, y que hace poco tuvo una importante mejora, son los iOS-V de Layer 2. Entonces uno también descarga una imagen, que es de un iOS-V de Layer 2, y descarga el Template. Básicamente con el Template, uno hace Import Appliance, y por ejemplo existe un Cisco IOS-V Layer 2, donde también va a ser exactamente lo mismo. Yo voy a cargar eso, que es básicamente un Multi-Layer Switch, yo lo voy a correr en la GNC3 VM. Me dice que encontró acá uno, que yo lo tengo descargado, ¿cierto? en mi carpeta Downloads, ahí tengo ese iOS-V de Layer 2, me va a decir Found, le voy a decir Next, o sea que, le voy a decir que lo instale, sí, y voy a decirle Next, y Finish. Y me dice que está instalado. Acá básicamente lo que hizo fue agregar uno nuevo, al que yo ya tenía, ¿cierto? que está acá, ese. En el fondo después uno simplemente lo borra. Entonces, ahí tenemos un iOS-V de Layer 2, que la gracia es que viene con bastantes mejoras, porque nos permite hacer incluso, Ether Channel, o Port Channel de Layer 3. Entonces, este simplemente lo inicializamos, y abrimos una consola. Ahí va a estar boteando, no es muy rápido el boteo, pero, la gracia es que ustedes con esto, están usando las imágenes, legales, de Cisco, no están incurriendo en, tener que estar por ahí, descargando imágenes de forma ilegal, y que son imágenes que han sido modificadas, y que muchas veces no funcionan, de la forma más apropiada. Con esto, al comprar una licencia de Pyro, las imágenes que se van actualizando, y Cisco las va publicando como imágenes viral, van a tener acceso, por un año, a poder descargar, cuantas veces sea necesario, una nueva versión. En este momento, también hay otras imágenes, que se pueden agregar a GNC 3, pero que no están todavía, como imágenes viral, que una es una imagen de Nexus 9000, que es el NXOS V9000, que en realidad, para descargarla, te pide una cuenta de CCO, no nos sirve una cuenta de Pyro, pero la verdad es que, yo por lo menos no la tengo, pero se puede agregar a GNC 3, solo que te pide 8 GB de RAM, o sea, hay que tener un computador bastante poderoso, para poder correrla. Y hay otra, que es el ASA 9.8, que es el último, ese también te permite correrlo en GNC 3, pero, siempre y cuando, tengas una cuenta de CCO, porque lo que está para Pyro, es hasta 9.7, por el momento. Aquí está corriendo nuestro, iOS V de Layer 2, que es fundamentalmente, una versión 15.2, y también existe, dentro de las imágenes de GNC 3, dentro de otro appliance, que es el de iOS V, que es el router fundamentalmente, y de la misma forma, uno también con eso, crea ese appliance, te pide una imagen, la imagen es una imagen de iOS V 15.6, que nosotros tenemos por acá, ya creamos, aquí está, una iOS V 15.6, que hace ya definitivamente, como les digo, un router, y, podemos trabajar, bastante bien, las funciones de Layer 3, perfectamente, las funciones de Firewall, y con el Layer 2, lo más importante, era que, era donde más fallaba, el GNC 3, que eran funciones de Layer 2, que a veces, había que usar otro tipo de switches, había que usar Arista, o, durante una época, existió esto del IOU, ya eso está, no hay para qué, realmente, con los iOS V Layer 2, puede hacer, muchas, muchas funcionalidades, todo lo que es Spanning Tree, ahora se agregó, como les digo, todo el tema de, de hacer por Channel, y de Layer 2, y de Layer 3, incluso, también funciona, bastante bien, el HSRP, asociado a, una interfaz SBI, que también era un problema, que había, que el HSRP, podía andar bien, siempre y cuando, lo asociarás a una puerta física, ahora lo puedes asociar, a una puerta virtual, o incluso, una interfaz por Channel, también, anda bastante bien, y converge, sin ningún problema, así que, para todo lo que son, funcionalidades de Layer 2, es muy bueno, el iOS V Layer 2, que obviamente, te va a servir, para lo que es, por ejemplo, la materia de Switching de CSNP, es muy útil, aunque, en estricto rigor, para lo que es el Switching de CSNP, no hay como hacer, practicar en switches reales, físicos, ahí entonces, está recién levantando, se fijan que demora un ratito, nuestro, nuestro, nuestro Switch, de Layer 2, entonces, tenemos, ahí está, V Layer 2, y tenemos, no es cierto, nuestra, versión, que está por acá, ahí está la versión 15.2, ya, para la parte de Routy, del iOS V, solito, ese está en versión 15.6, la última versión disponible para Pyro, ok, entonces, gracias a esto, a todas, a estas imágenes, que uno, tiene que adquirir la licencia en Cisco, y además, gracias a, a estos Appliance, básicamente, uno, simplemente, crea el Appliance, el Appliance, tiene ya, como ciertas configuraciones de base, y uno, lo que tiene que proporcionar es la imagen, la imagen de software, el firmware, en la otra, en otra plataforma que existe, que se llama EVE, en G, que también tiene su cosa buena el EVE, porque básicamente tiene una interfaz web, donde no tienes estas cosas de un GUI, y una GNS3 bien, por otro lado, en EVE, es una sola interfaz unificada, pero la verdad es que el EVE, todavía no maneja el concepto de estos Appliance, entonces, tú tienes que proporcionar, el archivo, el firmware, por ejemplo, acá el ASA V97, en formato QCOW2, que es el mismo que tengo acá, pero la verdad es que no te funciona, o sea, hay que hacerle una serie de configuraciones, a comando, de forma manual, para que pueda bootear, acá no es necesario, porque el Appliance, que uno descarga aquí, estos Templates, que ya están en el sitio de GNS3, que ya vienen listos, uno no, con eso ya, ya esas configuraciones necesarias, para que pueda generarse, digamos, trabajan en forma automatizada, lo mismo pasa, con otras imágenes, con todo este tipo de imágenes, que uno pueda ir descargando, entonces, en realidad, en ese sentido, la plataforma GNS3, le lleva bastante la delantera, al EVE-NG, en este momento, la versión beta, que hay de GNS3, que es la 2.1, tiene la característica, que estos Templates, que les mencioné, ya vienen todos, en el GNS3, no hay que ir, a la página de GNS3, al Marketplace, a descargar los Templates, sino que ya vienen, cargados en el instalador, entonces, más fácil todavía, ¿no es cierto?, simplemente uno toma, esos Templates, ya están integrados, en el mismo, programa de GNS3, ok, bueno, eso es lo que les quería mostrar, en esta ocasión, y la verdad es que, piensen en, comprar esas licencias, de VIRAL, porque la verdad es que, son muy buenas, para poder descargar, este tipo de imágenes, y se van a ir agregando, más a futuro, para que, son imágenes, en el fondo, exclusivamente, para entrenamiento, para práctica, así que, en vez de andar por ahí, buscándolas, que a veces uno no encuentra, pierde mucho tiempo, buscando, y es complicado, a veces uno incluso, descarga algunas imágenes, pero han sido modificadas, no funcionan bien, acá ustedes se van a la segura, y la verdad es que, con eso, pueden trabajar, de muy buena forma, para lo que es, sus laboratorios, de estudio de tecnología Cisco.